Muy buenas a todos y hoy estamos en mi canal para hacer la video dirección a Black Clover capítulo 120 Vamos a ver que es lo que ocurre después de toda esa gran pelea y ese gran capítulo que hubo anteriormente Así que bueno, una cosa que hay que decirte de empezar y es que muy pronto crearé un nuevo canal Un canal que solo será para la gente que esté interesada en otro tipo de contenido aparte de las reacciones Como por ejemplo jugar al Dragon Ball Kakarot, el nuevo juego Dragon Ball, me lo voy a pasar en ese canal Que bueno, hoy ya está grabando y también habrá otro tipo de contenido más variable En plan como un blog o cosas así diferentes, no solamente estar sentado en esta silla y estar reaccionando a animes Porque realmente lo que más me gusta hacer otro tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, vamos allá, 1, 2, 3, empezamos Soy nuestro secretario canal, suscríbete y sígueme en las redes sociales Vale, tengo hambre ya, son las 3 de la tarde y no he comido Imposible, esto es imposible Madre mía, ¿cómo está, no? Vale, hay muchas voces hablando en su interior Eh, ¿hola? ¿Es él? ¿Es el que está en la espada de Asta? Es él, creo No necesitas saberlo Por muy fuerte que fueras Perdiste y ahora desaparecerás Adiós, perdedor Ese es, creo que ese es Ese es el que está dentro de la espada de Asta O dentro de Asta, no sé cómo decirlo No sé Sí, hemos ganado, sí Hemos ganado Todo eso ha sido vengado ahora mismo Todo lo vivido hace 500 años se acaba de acabar Fíjate, hace 500 años todo esto Gracias Qué cracks, eh, míralos Y uno recuperará su forma normal, en plan, las orejas o qué A mí no me importaría, la verdad, si se quedase así Sí Sí, ya está derrotado Vaya, vaya Bien hecho, humano Soy a mí sobre la línea de las espinas Charla salvaje Charla salvaje Vaya nombre, ¿no? Charla salvaje Charlemos salvajemente También el diablo no desapareció y continúa devorando el espacio No, me lo puedo creer ¿En serio? ¿Y ahora qué? ¿Pero se va a quedar ahí o va a seguir por...? Uh, se está liando, se nos está liando, eh La luz se debilita Me pica todo Te pica todo, Charmy, de verdad No tenemos forma de subir ¿Este aquí? ¡Ah! Se le cae el ojo La luz está desorganiciéndose Creo que hasta será salvador de nuevo ¿Puede ser? Pero qué luz ¿Qué cojones? ¡Hombre! Me he emocionado y todo, eh ¡Oh, el gran! ¡Ha sido él! Este es el primer paso Muy bien hecho, eh Me he emocionado cuando no le ha visto hasta, la verdad Vale, ahí ha aparecido Vengeance No sé si volverá... No, no le salves Vale, vale, un jamón sin hueso Espero que vaya a la cárcel Delicero O sea, no los he emocionado ¿Verdad? ¡ tamam! ¡No me he emocionado! ¡De verdad! ¡Suscríbete! 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 ¡gorabitad! ¡Gracias! ¡Gracias! Venga, vamos a salir de aquí ya, ¿no?, que se está haciendo tarde, venga, para afuera todo el mundo, para afuera. Frentuda. Eso es verdad, aunque cuando es pequeña no mucho. ¿Cómo? Fana, Fana. Fana, tápate bien, por favor. Me duele el cuello un poco, la verdad, sí. Debemos detener a los elfos que hay... ¿Pero en serio sigue? Pero tío, pero tío, ¿dónde está...? ¿Cómo se llama? Lysh. Que hable él. Todo el mundo sabe que va a ser Lysh quien lo pare a todos. Claro, tiene que hablar. ¿Qué es eso? William. William. William es el... Vobanjenj. A ver. Ok. O sea que ahora... ¿Aparecerá Banchens ahora? Me parece que no sería una compensación suficiente. ¡Patri! Lo siento, guys. Dejo el resto en tus manos. Pues sí. Así es. Me ha gustado el personaje, eh. Me ha gustado, la verdad, bastante. O sea, y sobre todo cómo está hecho el aspecto, el ojo así negro y el otro normal. Venga. Clávaselo ya. ¿Se lo ha clavado? Vale, se está convirtiendo en Banchens. ¡Banchens! ¡Pero bueno! ¿Qué pasa? Aquí has liado. Te vamos a pegar. Aunque ya a mí lo ha mirado con cara como de... Ok. Muy malo. Ok. Por eso comprendió lo de Patria sobre el Reino. No creí en un futuro en el que defendía al señor Julius. ¿Julius está muerto? ¿Qué es el rey mago que está ahora mismo? Bueno, no sé. Está muerto aún. ¿Qué hace? Poner nuestra arma y mostrarles la verdad. Vale, pues ahora va a mostrar la verdad a todos los elfos. Ah, traeré el árbol y el árbol conectado. Y la uniré. ¿Veremos algo ahora o simplemente van a dejar de luchar? Es que no sé qué va a pasar con Juno. Juno, chico... No sé. Te queda bien, la verdad, ese aspecto, pero... Vale, se iba a volver todos a la normalidad. ¿Pero está apuntando a Juno también? ¡Dios! El poder espadreo a todos los elfos. Es una locura. No, no ladréis. ¡Eh! Está desapareciendo. El alma voló. A ver, el alma de Juno. Me interesa saber cuál es el alma de Juno, tío. Si es que vuela. Claro, a menos se queda así para siempre. No lo sé. Es un lío que flipas. Joder, porque tienen que ladrar, tío. Es la magia del Capitán de Amanecer Dorado. Qué pedazo de árbol, eh. Esa luz se va a quedar ahí para siempre a lo mejor. Nos vamos. Cerramos dos veces y nuestras armas están pegadas a estos cuerpos. Ok O sea que esos tres se van a quedar Pero Se quedará el membrán para bien Para hacer el bien, no para hacer el mal Imagino Así por lo menos hay más elfos Eso es bueno Están desapareciendo las marcas Volvemos a separarnos A un pastillo supongo que intentaré vivir Pues obviamente Vale, vale Ok Para tu casa A este va a confundir de nombre Ahora Y la vas a llamar a charla Menos torpe Como despierta ahora y vea donde está Va a flipar Creo que ya llevan mucho tiempo esperando Juno En mi interior estaba En mi interior estaba tú ¿Tú qué? Estaba tu hijo No, 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 no Ese es tuyo Te pertenece a ti Madre mía Deja que recuerde tu O sea La estrada se acabó Juno Juno Recupera su forma normal Ya no tendrá el mismo poder Imagino No, no, no ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué está haciendo? Eh, ¿qué haces? Eh, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? O sea, ¿pero qué es esto, tío? Me está diciendo que... Madre mía. Me alegro, o sea, a ver, me alegro, pero es que ha sido como... WTF? ¿Qué es esto? ¿Y ahora qué? Y se van. Ya está, adiós, venga, hasta luego. Eh, Fana, eh, Fana, Fana, por favor. Ojalá estuviera yo ahí para ver... ...cosas. ¿Quién es? Vangens. Oh, ahora pueden ser amigos. Que locura, ¿no? Que locura, ¿no? Compartimos un crimen, tenía mil cosas que decirte. A Yami. A Yami. Pero Yami, llévame con el señor... ¡Ah, a Julius! Pero si está muerto. ¿Está muerto o está vivo? Es que... vamos a ver. Y el tonto ese, tío, qué asco me da. Termino una larga batalla. Termino una larga batalla. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a esto? Está agotido. Dime que... si va a estar ahí aún. ¿Ese no sabe quién es? ¡Pero si es él! ¡Pero si es él! Que no desaparezca, por favor. No. Lo soy. No lo convertir en humana es lo que era. Es que es genial. Tiene unos cuernos, unos ojos rojos. Me gusta. Que sí, hombre, que sí. Para mí el rey mago no son más que palabras. Pero tu amigo y tú nos enseñaron. Que era ya lo que esperábamos perdura. Que ganas tengo de saber quién será el rey mago entre ellos dos. A lo mejor son ellos dos, los dos juntos. Claro, somos los dos rey mago. Se está rompiendo. Se está rompiendo, se va... ¡Pues qué triste! Nero, ahora es Nero. Dime, ¿se va a quedar? ¿De verdad? Hace 500 años. Es que es una locura. No quiero cerrar la puerta a todas tus posibilidades. Claro, ya tiene que seguir. Ya tiene que seguir. Esplendoroso. ¿Pero la estatua se va a quedar o va a desaparecer la estatua? O sea, se va a romper. Fui feliz y viéndole. Joder, me van a hacer llorar. Me cago en todo. Deja... Para ya. Va a desaparecer la estatua, tío. Lo ha esperado por 500 años. Es que de verdad... Se acabó. Y ahora ponen música para joderme con el copy. Pues no voy a permitirlo. No. Stop. Stop la... Stop. Stop la música. Stop. Venga, afuera. A tu casa. Ya, a tu casa. ¿Qué significa esto? El cuerpo es... No me lo puedo creer. Venga ya. Venga ya que está vivo. ¡Que está vivo! ¡Que está vivo! ¡Que está vivo! ¿Pero cómo? ¿Ah, no? ¿Qué? ¿Es él de pequeño? ¿Puede ser? ¿Qué es él de pequeño? ¿Qué es él de pequeño? ¿Qué es él? ¿Qué es él? No, no, no. No, no, no. Yo no quiero que se convierta mal. Yo quiero verla en humana. Aún. En humana. Yurus ahora es pequeño. O sea, es joven. Pero tío, ¿pero qué es esto? ¿Ahora qué pasa? ¿Qué significa todo esto ahora? Espero que tenga el mismo... ¿No puede tener el mismo poder mágico? No lo sé. Madre, qué liada, qué liada más grande lo que acaba de pasar. No tengo ni idea cómo ha sido posible. En el siguiente capítulo nos dirá cómo ha sido posible. Espero. 121, el siguiente, cada martes. Y nada, nos vemos mañana con Anatsu no Taisei. Así que... ¡Pum! ¡Pum!